Día 22 de mayo, Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, del año 1457. Santa Rita nació y murió el 22 de mayo. Vivió 76 años y pasó por todos los estados, por el matrimonio, por la viudez y luego la vida religiosa. Y en cada una de estas etapas de su vida se dedicó a cumplir sus deberes con la mayor exactitud posible y todo por amor a Dios. Nació en Casia, en Italia, y su verdadero nombre era Margarita, pero desde muy pequeña la llamaron Rita y así se quedó para toda la vida. Desde su nacimiento ya empezó a demostrar que iba a ser abogada de los imposibles, pues la mamá sufría la enfermedad de la esterilidad y no podía tener hijos, y con mucha oración obtuvo de Dios el prodigio de que le concediera esta buena hija. Cuando la niña nació, ya sus padres eran bastante viejos. Durante sus primeros años dio muestras de una gran inclinación a la piedad. Su mayor gusto era dedicarse a la oración y el más grande deseo de su alma era ser religiosa. Pero los papás dispusieron más bien que debían hacerla contra el matrimonio. Y ella, que siempre fue muy obediente, aceptó la determinación paterna. Y sucedió que, como se acostumbraba en ese tiempo, la elección del esposo no fue hecha por la muchacha, sino por los progenitores, por sus padres. Y estos se equivocaron totalmente al buscarle marido. Y quizá no se fijaron sino en las cualidades exteriores del individuo y no averiguaron bien qué tal era su personalidad. Y así fue que casaron a Rita con un verdadero monstruo de la maldad. El marido resultó brutal, mujeriego y de un temperamento 100% agresivo. El tal hombre llegó a ser el terror de los vecinos y un continuo agresor dentro de su casa. Y Rita soportó día por día el genio feroz de este hombre por 18 años. Y todo con la más exquisita paciencia, sin quejarse, sin recurrir a las autoridades civiles para pedir sanciones y ofreciendo todo este lento martirio por la conversión de los pecadores y entre ellos, el primero, su mal geniado esposo. Y lo más grave, sus dos hijos heredaron el genio terrorífico de su padre y empezaron a seguir sus malas andanzas. Rita sufría profundamente, pero no podía hacer otra cosa que llorar y encomendarlos en sus continuas oraciones. Los buenos consejos que ella les daba les entraban por una oreja y les salían por la otra, sin conseguir ninguna enmienda. Pero, como la paciencia todo lo alcanza y como nunca queda sin cumplirse aquella promesa que Jesús hizo, todo el que pide recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo conseguirán. Al fin, las oraciones y súplicas de esta buena esposa y santa madre encontraron respuesta en Dios. Y el marido se convirtió y le pidió perdón a Rita por todo lo que le había hecho padecer. La conversión fue muy a tiempo y muy oportuna, porque poco tiempo después, los vecinos trajeron a Rita el cadáver de su marido, cubierto en heridas. Había muerto víctima de una venganza. Afortunadamente, había pedido perdón a Dios en los días anteriores por su indebida conducta y sus malos modos de proceder. Y sucedió entonces que los hijos, que eran también muy violentos, juraron vengarse de los asesinos de su padre. La santa suplicó muy fervorosamente a Dios que no permitiera que sus hijos se conviertan en asesinos. Dios escuchó su oración y los dos jóvenes enfermaron y murieron sin lograr cumplir su venganza. Rita los asistió amorosamente en su enfermedad. Consiguió que antes de morir, perdonaran a sus enemigos. Y ahí quedó Santa Rita, viuda y sola, ahora ya sin esposo y sin hijos. Rita se dedicó a obras de caridad y a pasar largos ratos dedicada a la oración y a la meditación. Deseaba ser religiosa, pero la comunidad de monjas le respondía que ellas recibían solo a muchachas solteras. Ella aprovechó este intervalo de tiempo para espiritualizarse más y más y dedicarse con mayor esmero a socorrer a los necesitados. Al fin, las hermanas Agustinas hicieron una excepción. Y la aceptaron en la comunidad. Una vez admitida en la comunidad, se dedicó con exactitud a cumplir todo lo que mandaban los reglamentos de la congregación y a obedecer a sus superioras con alegría y prontitud en todo. Una vez la directora, para probar si la nueva religiosa era en verdad bien obediente, le mandó regar una estaca seca en la huerta. Rita lo hizo así por varios días, sin discutir ni protestar. Desde muy pequeñita, Rita era devotísima de la pasión. Pensar en la pasión de Cristo era su tema preferido en la meditación y muchas veces, mientras recordaba los sufrimientos de Jesús, quedaba en éxtasis, sin oír lo que decían los demás. Un día, oyó a San Giacobo pronunciar un impresionante sermón acerca de la coronación de espinas y quedó totalmente emocionada. Y poco después, le sucedió que estando arrodillada ante un crucifijo, sintió una luz que salía de la imagen y llegaba a su cabeza. Y desde entonces, tuvo una herida dolorosísima en la frente, como la que produce una espina recién clavada. Dicha herida desapareció por unos días mientras fue con sus compañeras a Roma y volvió a aparecer cuando regresaron otra vez a su convento. Esta dolorosa llaga que recordaba y le hacía sufrir los padecimientos de la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo la acompañó a Santa Rita por los últimos 14 años de su vida. En la comunidad se dedicó Rita a atender a las hermanas enfermas y a rezar por la conversión de los pecadores. Estando ya muy enferma, pidió a una visitante que le trajera unas rosas, pero no era tiempo de flores. Pero la otra fue al jardín de todos modos y allí encontró misteriosamente un rosal florecido. La amiga le preguntó si deseaba algo más y la santa y la santa le respondió que deseaba unos higos y tampoco era tiempo de la cosecha de los higos. Pero al llegar la mensajera al huerto encontró un árbol sin hojas pero con higos y los llevó a la enferma. Por todos estos detalles de su vida la han llamado abogada de los imposibles. es decir aquella a quien le pedimos aquellas cosas de Dios que nos resultan más difíciles de conseguir más imposibles pero como sabemos que para Dios todo es posible y Él lo puede todo a Él siempre recurrimos. A Santa Rita la llamamos abogada de los imposibles nuestra intercesora ante las cosas más difíciles para conseguir Dios y muchísimas personas en situaciones dificilísimas le han rezado a Santa Rita y han llegado soluciones admirables. Murió el 22 de mayo de 1457 y su cuerpo se conserva incorrupto.